Hola, este es un video especial donde haremos un repaso de los temas y sucesos más importantes de los capítulos 12 al 15 de la segunda parte del libro Don Quijote de la Mancha. Repasemos. Sin saberlo, Don Quijote ha conocido y derrotado al Caballero de los Espejos. Hay implicaciones existenciales, pero también políticas. Por ejemplo, seguramente los reyes tiranos y los curas de la Inquisición Española también leyeron Don Quijote. ¿Entendieron la sátira sobre sus políticas de persecución étnica y moral? ¿Está Sancho lleno de vino o lleno de mierda? ¿Está Don Quijote en guerra contra brujos árabes o simplemente está peleando contra sus propios vecinos, que son simplemente como él? ¿Y qué hay de Carrasco? ¿En qué momento el deseo de ayudar o convertir al prójimo pasa a ser un violento acto de venganza? Finalmente, una vez más, de miles de maneras, la novela de Cervantes es también una sátira del conflicto étnico del sur de España. ¿Está bien asustarse de alguien por el tamaño de su nariz? Y parafraseando a Rodney King, ¿por qué no podemos llevarnos bien como Rocinante y el asno de Sancho? Muy bien, hasta aquí el resumen de los capítulos 12 al 15 del libro. No te pierdas el próximo vídeo de nuestro curso Descubre Don Quijote de la Mancha. No te pierdas las aventuras del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Para inscribirte al curso, haz clic en el libro. Para suscribirte al canal de YouTube, haz clic en Don Quijote. Para ver más vídeos, haz clic en Dulcinea. Y síguenos en nuestras redes sociales haciendo clic en Sancho Pan. Gracias por ver el video.